...con el dueño del diario La Verdad, Omar Bello. Omar, buenas noches, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Esta persecución yo la estoy viviendo en persona y la está viviendo el personal del diario hace más de un año, ¿no? Y vos lo vinculás exclusivamente con la actitud, las investigaciones del diario relacionadas con el narcotráfico. Y mira, este diario siempre tuvo, desde por lo menos desde que yo estoy en la dirección hace tres años, tuvo un perfil crítico hacia el poder porque es el diario más vendido del noroeste. Y la realidad es que los problemas empezaron cuando nosotros hablamos del tema droga. Cuando empezamos a hablar del tema droga, narcotráfico, de hecho tuvimos que ser creativos como en época de la dictadura porque no podíamos nombrar al principal narcotraficante de la zona que todo el mundo conocía. Lo nombramos con iniciales, usábamos metáforas. Hasta que hace poco tiempo este personaje termina matando de un tiro en la cabeza a su novia. Y bueno, ahí sí nos empiezan a hacer caso. Pero hubo otras situaciones anteriores como que el mayor cargamento de droga que se descubrió durante este año en Junín estaba en la casa que alquilaba el primo del intendente, que no se lo puede acusar a partir de eso. Pero realmente hay mucho terror en Junín, hay mucho miedo. La situación se empieva en las calles. Y es muy difícil encontrar gente que hable, testigos. Creo que es muy parecido a lo que pasó en México hace unos años. Eso te iba a decir, ¿no es exagerado comparar con México donde uno encuentra 40 muertos un día, 80 muertos otro día, que entra a un casamiento y balean a todos, que entra a un hotel y terminan todos muertos? Da la impresión de ser como mínimo magnitudes muy distintas, ¿no? Mirá, yo conozco mucho México porque trabajo con México. Mi trabajo original es de publicitario, así que viajo por todo el mundo y conozco México. Y en realidad lo que te comentan en México es que el fenómeno del narcotráfico empezó así. Empezó no en Distrito Federal, sino en ciudades cercanas, donde se iban instalando los narcotraficantes de a poco, al principio hasta eran bienvenidos por las sociedades, y en un periodo de 5 años se encontraron con masacres tremendas. Yo no digo que esto sea como México ahora, digo que estamos viviendo un fenómeno que puede derivar en algo parecido, ¿no? Están pasando cosas que no eran habituales que pasaran, la verdad que no eran habituales. La más importante de ellas, hace un rato entró al estudio Gustavo, y yo no entiendo al periodismo en este país que no le da importancia a lo que más importancia tuvo esta semana. Estamos hablando de temas que son fuertes, como lo de Cabandié, o como lo de la barra de colegiadas, pero lo más importante de esta semana fue que un grupo narco valió la casa de un gobernador de la tercera provincia del país, que es Antonio Bonfatti, la valió, y el tema está quedando, y él estaba adentro con toda su familia. De pedo no murió, si hubiera muerto estaríamos todos realmente estremecidos, pero nada, damos vuelta a la página y pasó. Muchas veces, yo conozco, de haber leído mucho y de haber estado varias veces, la realidad mexicana, y muchas veces yo pregunté, vieron que cada tanto uno explica, uno escucha, entraron a un casamiento, tipos con ametralladoras, y reventaron 40 tipos y dejaron los cadáveres ahí tirados. Y vos decís, ¡ay, qué pasa en México! Y yo en lugar de preguntarme qué pasa, muchas veces me pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué se llegó a eso? Eso que viste ahí, somos los dueños del lugar, se va a multiplicar por 100, por 1000, por un millón. Y en algún momento vas a decir, che, ¿qué pasó en ese casamiento que entraron a los tiros y mataron 40? Por ahí no hoy, por ahí no mañana, pero si no frenan esto, es un cáncer que crece y crece y crece. Creo que es muy parecido a lo que pasó en México hace unos años. Eso te voy a decir, no es exagerado comparar con México, donde uno encuentra 40 muertos un día, 80 muertos otro día, que entra a un casamiento y balean a todos, que entra a un hotel y terminan todos muertos. Da la impresión de ser, como mínimo, magnitudes muy distintas, ¿no? Bueno, pues aquí hay un hotel y el hotel, que entra a un hotel, que entra a un hotel y saludo. Y también, no, 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 no. Y también, no, 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 no. Amén.